Lamentablemente los Tigres del Norte pasan por una pérdida de una persona muy importante para ellos y fue la misma agrupación que daría a conocer a través de sus redes sociales la partida física de uno de sus primos. Inmediatamente sus seguidores al darse cuenta de esta noticia lo lamentaron y mandaron mensajes de fuerza y ánimo a los demás integrantes. En sus redes dejarían una imagen donde salen fotos pequeñas de los integrantes junto con su primo y con el siguiente mensaje. Nuestro querido primo y hermano Juventino Angulo Lara partió al cielo a seguir cantando y tocando. Lamentamos con el corazón su partida y lo recordaremos siempre con todo nuestro amor. Este no ha sido el único momento difícil que ellos han tenido en este 2021 pues también se vieron muy afectados con la partida física de Vicente Fernández quien era su mayor ídolo. También los integrantes de los Tigres del Norte como Don Chente fueron muy buenos amigos y lograron compartir momentos musicales muy importantes. También a través de sus redes sociales dieron a conocer cómo se encontraban al enterarse de esta lamentable noticia de la partida de Chente. Ellos realizaron una publicación donde recuerdan el tema que grabaron como homenaje. Además expresaron con esta canción rendimos homenaje al gran charro de México que con su entrega y dedicación dejó en alto la ranchera. Aplaudimos su legado y lo recordamos siempre con Chente. Escribieron junto al video. El corrido con el que ellos homenajearon en vida la trayectoria de Vicente Fernández lleva por nombre Un Consentido de Dios y fue lanzado a inicios del 2019. En ese video se puede ver a Vicente Fernández en compañía de los integrantes de los Tigres del Norte y se podía notar que estaban pasando un buen rato. La producción fue hecha con imágenes en blanco y negro y estas imágenes que salen en el video fueron realizadas allí mismo en el rancho de los Tres Potrillos donde ahora se encuentra sepultado el charro de Buentitán. Los Tigres del Norte quisieron rendirle un homenaje a través de una canción a Vicente Fernández porque lo consideran como el más grande de la música mexicana y además un hombre que pudo alcanzar muchísimos éxitos con la carrera que tuvo en vida. Pero bueno ahora ellos tuvieron que pasar por una pérdida de una persona más cercana a quienes consideraban como el fan número uno de la agrupación y por supuesto que le tenían muchísimo aprecio pero a pesar de que están pasando por esta pérdida se han mostrado un poco tranquilos porque saben que Juventino está descansando. Entonces esperamos que tanto ellos como sus familiares puedan ser fortalecidos en estos momentos tan difíciles como lo es perder físicamente una persona muy allegada. Si te gustó nuestro video dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones, subimos videos todos los días y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Clause Up, muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.